Vamos a transmitir las dos peleas que nos quedan de la noche, las dos peleas estelares de Vale Todo y aprovechando que van a pelear dos luchadores de Jiu Jitsu brasileños, brasileros valga la redundancia, quiero darle la bienvenida a Venezuela el día de hoy a la gente del Top Team, Ricardo Olivorio junto a Mario Sperry, uno de los líderes del Top Team y junto a Murilo Bustamante, un gran competidor, inclusive acaba de competir en el Ultimate Fighting Championship también uno de los líderes del Top Team, viene a Venezuela junto a Marcelo Ferreira para dictar una serie de clínicas, van a estar en mi academia con toda la autorización de Fabio Burgell, mi profesor, que son de otro equipo, son como hermanos y va a estar Marcel Ferreira, si Dios quiere, hasta fin de año viviendo aquí en Venezuela con nosotros y entrenando al equipo brasilero quien va el 10 de diciembre a Brasil, tú vas a venir con nosotros el 10, ¿no? Claro, sí, con nosotros. El Olivio está con nosotros, también va a ir a Brasil, quienes van a competir en un torneo, quienes vamos a estar allá en Brasil compitiendo en un torneo, entonces la bienvenida a Ricardo Olivorio, a Marcel Ferreira, gracias por venir a Venezuela. Vamos entonces tener entonces, vamos a tener entonces, perdón, la pelea de Demian Maya. Bueno, ahí estoy yo en pantalla acompañando a uno de mis peleadores, tenemos a Sosa, Raúl Sosa en pantalla, es un exponente de la lucha olímpica, un peleador que también ha estado versado en samba, que cuidó en juegos universitarios, en samba, en lucha, y ha, creo que fue en la sopa de samba que fue en tercer lugar, ahí leyeron el currículum, ahí tiene entonces cinturón marrón, acuérdense que en Jiu-Jitsu Brasilero, los campeonatos mundiales son por color de cinta, ustedes tienen primero los campeonatos mundiales de cinta azul, los campeonatos mundiales de cinta morada, los campeonatos mundiales de cinta marrón y los campeonatos mundiales de la, eh, 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 grado máximo que es el cinturón negro. Demian Maya fue campeón mundial en morado y campeón mundial actual de 2001 en marrón y fue subcampeón en azul, es un verdadero fenómeno de Jiu-Jitsu, un alumno directo de Fabio Burjel, vino de Sao Paulo a entrenar acá con nosotros y es un verdadero honor el tener a esta gente con nosotros. Raúl Sosa, lucha olímpica, 110 kilos en el Distrito Capital, Venezuela, en la esquina azul. Demian Maya, un practicante del Jiu-Jitsu Brasilero de Río de Janeiro, Brasil, con 78 kilos. Ustedes pueden ver una diferencia de más de 30 kilos entre ambos luchadores. Bueno, eh, parece ser el señor Raúl Sosa, eh, que no creía mucho en esto del Jiu-Jitsu y pensaba o se sentía, eh, solvento, solvente o cómodo a enfrentarse a nosotros. Era yo a quien me tocaba pelear con el señor Raúl Sosa, pero acuérdense que el señor Abudali no se presentó a pelear, no mandó excusas, no mandó un suplente. Señores, esto no se hace, sean un poquito más profesionales. Señores, se le da inicio el combate. Demian Maya, rápido, cierra la distancia, agarra a su oponente por la cintura, intenta hacer una proyección en T, sin embargo, cae sólido, entrega la espalda para hacer una proyección de látigo del señor Sosa, sin embargo, no es suficiente, hace la contra muy bien el señor Demian Maya, se intenta poner de pie, vuelve a conectar, pone los ganchos del señor Demian Maya, esto va a ser todo. Conecta sólido sobre el rostro del señor Sosa, una posición completamente cómoda para Demian Maya, quien tiene conectando golpes sólidos sobre el rostro, está conectando fuerte sobre la parte de atrás de la cabeza. Bueno, ahí están, la esquina no está defendiendo, se están conectando sobre el costado y está, huele un codazo fuerte sobre el rostro del señor Sosa, quien está recibiendo un castigo terrible. Le digo al señor Sosa lo mismo que al señor Hamilton, prepárense más, vértense más en la lucha de su misión para intentar hacer esto. Es una lástima que no se hayan presentado, que no se presenten peleadores de más calibre para enfrentar a estos peleadores, o es que quizá no hay peleadores de más calibre para enfrentar. Es una victoria cómoda y fácil para el señor Demian Maya. Raúl Sosa molesto consigo mismo, porque no puede estar molesto con más nadie, sino consigo mismo. Ahí está entonces diciendo Jiu-Jitsu. Obviamente ustedes tienen que entender que todo esto es adrenalina, está en el momento del combate, el señor Demian Maya es una de las personas más tranquilas que ustedes puedan conocer, es un señor pausado, muy pasivo y un verdadero caballero. Sin embargo, como tiene que ser dentro del ring, es un tigrista cuando conecta golpes solos. Ahí viene el codazo fuerte del señor Demian Maya, contentísimo con su victoria. Acabo de ser campeón mundial de Jiu-Jitsu en el 2001. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá en Río de Janeiro en el mundial y tuve la oportunidad de, bueno, torcer para el amigo Demian, quien ganó de manera limpia. Esas categorías inferiores a cinturón negro tienen una gran cantidad de competidores y son muy fuertes. Y cuando ganas un mundial, no creo que sea suerte, pero cuando ganas dos, con seguridad que no es suerte. Eso es calidad. Alianza Jiu-Jitsu, señores, de mi organización, de nuestra organización. Señor Demian Maya, ahí estoy yo en la esquina, abriéndole las cuerdas. Muy contento con la victoria del señor Maya. Vamos a comerciales, volvemos con la estelar de la noche.